Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Elementos de la policía vial de León detuvieron a un hombre identificado como el responsable de asaltar con violencia y lesionar a una mujer en la colonia Valle del Campestre en León. La afectada es una mujer que, de acuerdo a las primeras investigaciones, es abogada y fue despojada de al menos 350 mil pesos en efectivo que momentos antes acababa de retirar de un banco. Fue la tarde de este viernes cuando se recibió un reporte en el que se informó de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el exterior de una panadería ubicada en Boulevard Campestre, esquina con Boulevard Juan Alonso de Torres. De acuerdo a información recabada, dos particulares acordaron la entrega de efectivo en el lugar. Una vez realizada la transacción y que cada uno se dirige a su vehículo, un hombre se acercó a la receptora y forcejeó con ella para despojarla del dinero. Ante la resistencia, el presunto responsable habría sacado un arma de fuego e hizo un disparo que lesionó en una pierna a la afectada. Con el apoyo debido a vigilancia y los datos proporcionados por testigos, se obtuvo información del vehículo en el que huyó el responsable. Sin embargo, no se informó si se le aseguró el dinero o algún arma de fuego. En el seguimiento, se le dio alcance en el Boulevard Marion Escobedo, cerca de la colonia León II. El detenido fue identificado por testigos como el probable responsable y quedará a disposición de la Fiscalía General de la Estado. En el callejón del BES en Guanajuato Capital, de nueva cuenta hay fotografías de balcón a balcón, después de que se suspendieran tras no solucionarse el conflicto entre comerciantes que involucran denuncias en el Ministerio Público. Norma Gámez, propietaria del Balcón de Ana, mencionó que esto se logró después de la primera mesa de trabajo en conjunto con las partes involucradas en la problemática, así como la Dirección de Fiscalización y Control. Gámez también afirmó que actualmente se está haciendo un buen trabajo de mediación por parte de esta área del municipio, y mencionó que por el momento no se pueden dar más detalles pues todavía hay acuerdos en trabajo. Y es que hace tan solo cuatro días se tuvo una reunión de emergencia entre la propietaria, el gremio de fotógrafos y el director de fiscalización, Alejandro Barbarino Sosa, al continuar los problemas entre ambas partes. El conflicto del Callejón del Beso ya tenía más de un mes de no poder resolverse. En tres meses, el Centro de Alertamiento Inmediato, en Guanajuato, logró bajar un 62% la incidencia de robo al sector de autotransporte de carga. El sector empresarial firmó el día de hoy el convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tras la petición realizada en marzo pasado. Este es un modelo que ya funcionaba en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y ahora en Guanajuato. El dato del sector es que en 2019 los robos impactaron en 92.500 millones de pesos. A nivel nacional se ha tenido un 85% de recuperación por cada 100 robos ocurridos en transporte de carga. Además, se hizo mención de que se cuenta con 150 empresas participantes en esta estrategia. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, a mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.